Este mensaje quiero que si algún salvadoreño me escucha o llega algún salvadoreño, quiero que se lo haga llegar al presidente Bukele. Presidente Nayib, los hombres de bien del mundo están con usted. Usted es un hombre amado y querido por su pueblo y respetado por los gobiernos y los hombres de bien en el mundo. Palo con la delincuencia, sin piedad y sin misericordia. A usted lo asiste la ley, la razón, el orden, la justicia, la democracia, la libertad y el compromiso social con su pueblo y con Dios. Palo sin piedad con la delincuencia. Si esos métodos que hasta hoy usaron no funcionaron, pues entonces reúna a la Asamblea de facto y provisionalmente. Mientras tanto la situación de seguridad nacional lo merite, pongan la pena de muerte por fusilamiento con juicio sumario para todo criminal que atente contra la paz, la estabilidad y la vida de los honrados y nobles hermanos del pueblo salvadoreño. Pena de muerte por fusilamiento. Y lo que quede, presidente Bukele, se lo echa a los tiburones o a los cocodrilos. La Biblia dice, por cuanto no se ejecuta juicio sobre la obra impía, el corazón del hombre es de continuo al mal. El pueblo salvadoreño tiene derecho a vivir en paz, en prosperidad y en desarrollo y explotar el potencial, la nobleza, la creatividad y el trabajo de toda su ciudad. Nosotros los cubanos, señor Bukele, tenemos el más oprobioso y miserable gobierno de esta región. El único país que no prospera, que no despunta, que no hace nada por sus ciudadanos es la miserable, vetusta y nefasta tiranía que vive el pueblo cubano. Los mismos causantes de la guerra civil en El Salvador, de los más de doscientos y tantos miles de muertos que provocó Fidel Castro, apoyando a Chafit Handal y a todos los guerrilleros, incluyendo a Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional de El Salvador. Faló con la delincuencia sin piedad. Esa gente no merece vivir. Nadie que atenta contra el bien vivir de un pueblo, merece vivir en sociedad. No vaya a creer que son hermanitas descalzos de la caridad, ni monjitas de iglesia, no. Estos son vil y miserables asesinos, personas que tienen la vida y el alma deformada y que lo único que vinieron a este mundo fue a causar dolor a la gente buena y honrada y a gastar oxígeno y comida y a incrementar el peso del planeta con su presencia. Elimínelos, que eso no tiene solución. Si no sabe cómo hacerlo, y los campeones de la democracia, los campeones de la libertad y los campeones de los derechos humanos, los halcones de la muerte que mandan sus bombarderos sofisticados y tecnificados a borrar naciones del mapa, como es el caso de Siria, de Irak, de Libia, de Vietnam, los campeones del norte, esos que hoy en la persona del viejito Chocho Biden lo critican, no están de acuerdo con las medidas de seguridad del régimen de sección que usted ha impuesto en su país por la necesidad, por los miles de crímenes de las pandillas. Entonces usted le pone un traje, le tiene una foto y se los manda a todos y se los regala a la sociedad norteamericana o a la Unión Europea, como hizo Fidel Castro en los años 80, que mandó más de 100 mil criminales, violadores, enfermos mentales y asesinos hacia los Estados Unidos en los días que gobernaba el señor Jimmy Carter. Mándeselo para los Estados Unidos si tanto les preocupa el trato con misericordia y humano que usted, el señor Nasiris, o Siris, perdón, del jefe de cárceles y prisiones, el ministro de la defensa, el jefe de la policía nacional civil y todos los valientes y nobles uniformados que con el plan control territorial están llevando la paz y la seguridad barrio por barrio, colonia por colonia, municipio por municipio y departamento por departamento a toda la geografía salvadoreña. ¡Falo con la delincuencia sin piedad! Los alemanes prohibieron todo lo que era alusivo al nazismo. Usted también. Borre toda marca de maras y de grafitis. El único destino que merece el pueblo de El Salvador es el destino de ser una nación del primer mundo. Gracias por lo que está haciendo por su país. Usted es un hombre de huevo. Eso es lo que el mundo necesita, hombres de huevo. Díaz Canel coge vergüenza, sin vergüenza. Los salvadoreños están volviendo para su país. Salvador es un país seguro ya. El país crece. Creció el PIB 10.3%. Un país que cabe en una esquina de Cuba. Y tú, pidiendo limosna por el mundo. ¿Me puede dar una peseta? ¿Me puede dar 50 kilitos para el modulito? Limosneros sin vergüenza, descarados. Coge vergüenza. Mira el presidente Bukele. Un país que cabe en una punta de Cuba. Mira lo que ha logrado Bukele en seguridad, en democracia, en libertad, en crecimiento y en prosperidad. Vergüenza debería darte, sin vergüenza, que tu pueblo se está yendo en masa, que se ahoga cruzando ríos, selvas, mares y fronteras, huyendo del terror que ustedes han sembrado en su propia sociedad. Verdad, vergüenza debería darte, que cogiste una taza de oro y la has hecho una miserable vacía de barro. Sin vergüenza, coge vergüenza. Coge vergüenza y trabaja por tu pueblo. Libera a los presos políticos. Libera la economía. Trae paz y libertad a tu nación. Concordia, consuelo, esperanza, consolación. Coge vergüenza, desgraciado, que el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre y de miseria. No te da vergüenza lo que está haciendo el presidente, el gran Bukele, el gran Nayib Bukele. Mira lo que ha hecho Bukele con su pueblo, que heredó 200 años de miseria y de desgracia. 40 años, el país más violento del mundo, que tenía la tasa per cápita de homicidio más alto del mundo. Y ahí va el gran Bukele, filotando el barco del pueblo de El Salvador hacia mejores mares, con rumbo a mejores puertos. Hacia la linda playa de la prosperidad, de la tranquilidad y del progreso. Coge vergüenza, Canel, sin vergüenza. Coge vergüenza, Canel, sin vergüenza.